Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield 3 Bueno, es Battlefield 3 pero no voy a hablar de Battlefield 3 ni de la partida Bueno, de la partida un poquillo, ¿no? Pero muy poco En fin, lo que se trata, el tema de este vídeo es como subir vídeos más rápido a Youtube ¿Vale? De una forma más rápida y más... ya está, más rápida Bien, pues... para ello hay que dejar claro varios conceptos como HD y Full HD Muchas personas llaman a cualquier cosa HD, ¿vale? 720 HD, 1080 HD o al contrario, ¿vale? o Full HD ¿Vale? 720 Full HD, 1080 Full HD y no HD es inferior a Full HD, ¿vale? Full ¿Vale? Todo entero HD es de vídeo de una resolución de 1080 por 720 ¿Vale? Se llama 720 porque es la menor que tiene Bien La de 1080 es, creo que 2000 algo O por ahí, o 1000 mucho, no lo sé Por 1080, que es la más baja que tiene Y por eso es 1080 y de momento es Full HD Bien, sabiendo ya eso, pues ahora hay dos partes, ¿vale? para los que suben juegos o vídeos, ¿vale? De... a través de la Play 3, sobre todo juegos, o sea, no solamente la Play 3, de las consolas, ¿vale? No, o sea, sería un apartado A para todos aquellos que suban o que graben, ¿vale? Da igual que sea con una capturadora Bueno, no, tiene que ser con una capturadora, ¿vale? Si es con vídeo, creo que no funcionaría lo que yo voy a decir Bien Habría dos partes Para aquellos que no usan el PC para grabar Y los que usan cualquier otra cosa que no sea el... O sea, para aquellos que no juegan en el PC Que no es un juego de PC, que es un juego de Wii, de Play 3, de lo que sea, ¿vale? Bien Pues... voy a empezar primero con los de la Play 3, Xbox, Wii, etc. ¿Vale? Para aquellos que tengan consolas Bien Espero que sepáis que... En la parte trasera de los videojuegos, por ejemplo Os pongo el caso de la Play 3, ¿vale? Voy a coger un juego, por ejemplo, el Battlefield 3 Mira por dónde, que lo tenéis en el vídeo, yo lo tengo en la mano Bien En la parte trasera de la carátula, ¿no? Si lo tenéis original o tenéis la carátula simplemente Bueno, pues saldrá unos iconos, ¿no? Como el de violencia, 16 años, etc. Y también nos saldrá por ahí en amarillito como una especie de tele, ¿vale? Bueno, pues la tele Ahí debajo pondrá PAL o lo que sea, ¿vale? Y después pondrá HD 720 o cualquier otra cosa Bien Si pone 720 Esa es la máxima calidad que tendrá el juego ¿Vale? La máxima Por lo tanto, si tú lo estás grabando a 1080 Es tontería Porque no te va a servir para nada ¿Vale? Eh Otra cosa más Si el juego, por ejemplo No sé si conocéis el God of War ¿Vale? God of War ¿Vale? De un calvo enfadado Bien Pues el 3 El God of War 3 Eh Puede grabar a 1080 Por lo tanto Ese sí Sí se podría grabar a 1080 y dar Ey, me matan Bueno Para aquellos que tengan la Xbox y la Wii Es exactamente lo mismo Miráis la carátula de detrás ¿Vale? Del juego Y ya está Y veis las especificaciones del juego Si Si La calidad que tiene Los de Wii no creo que tenga ninguno 1080 Ya Y los de Xbox Casi que tampoco Los de Play 3 Casi ninguno El God of War 3 Es uno de los pocos ¿Vale? Estos últimos que están saliendo ya Sí Creo ya que sí tienen 1080 y tal Pero bueno Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pues En plan videojuego sería eso ¿Vale? En vez de grabar a 1080 Con la capturadora Pues grabar Eh A 720 ¿No? Porque es que es absurdo Eso es lo que hago yo con el Con todos los juegos de Play 3 Eh Lo estoy haciendo O sea estoy grabando a mil A mil Digo a 720 Cuando grabe El God of War Chimes of Olympus Que lo tengo para la Play 3 Que está en mil ochenta Pues Lo pondré a mil ochenta Pero los demás ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué ponerle una mayor calidad? Si Al final la calidad va a ser exactamente la misma Y encima te va a ocupar No más Sino mucho más ¿Vale? Porque hay un salto muy grande De 720 a 1080 ¿Vale? No es lo mismo como de 360 a 480 ¿Vale? Ese saltito es muy Muy pequeño Igual como hay un salto Más o menos grande De 400 a 80 A 720 ¿Vale? Bien Eh Creo que no se me olvida Nada más Creo que no Bien Ahora para los El Minecraft ¿Vale? Que yo lo grabo Y está en mi canal Momento Bueno Eh Yo utilizo por ejemplo El Fraps ¿Vale? El Fraps Está muy bien Porque no se te laguea Mira Mira yo ahí He estado a punto O sea Iba para la boca Pero me lo Se lo cargaron antes Pero bueno A ver ese a dónde va Ese a dónde va A ningún sitio Muere Ah no Me mata Me mata Yo creía que me lo cargaba Bueno Pues vaya fail ¿No? En fin Eh Para los que tengan El PC Y graben a través del PC Como por ejemplo Con programas Como el Fraps El que yo utilizo Para Minecraft Pues Eh Podéis grabar A 1080 y tal Si grabáis a 1080 Estupendo ¿Vale? Porque vais a ver Después en Youtube Eh La calidad de 1080 No como un juego De Play 3 Es que si lo grabas En 1080 Cuando no tiene El juego La Esa capacidad No vas a poderlo Ver en realidad 1080 Aunque el numerito Te ponga 1080 ¿Vale? Eh Es absurdo Aquí yo intento resistir Como puedo Y la verdad Es que creo Que lo consigo Me tiro una granada Me voy por arriba No vaya a ser Que Aquí es cuando yo creía Que a lo mejor Venían por de Por arriba Veo ahí a un amigo Pero Me cuesta cargármelo Veo que me dan Por detrás Y no me matan Lo he visto ahí A la izquierda Como lo habéis visto Vale Me agacho Lo veo ahí Lo he visto No se asoma Lo veo ahí Eh 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 Que hace Que hace Que hace Me está engañando Que es lo que hace Vale Veo que ha bajado Creo Intuyo que ha bajado Y entonces Pues venga Vamos a bajar También Pobrecillo La que se ha llevado Bueno Ahí todas las balas Es increíble Está muy guapo Lo ve A ver si es el Call of Duty Bueno No nos vamos a meter En polémica Aunque parece Que el Call of Duty Black Ops 2 Tiene buena pinta No lo sé Pero tiene buena pinta Bien Lo ves que hablo Del Call of Duty Y me matan Es que Bueno Como ya os he dicho El Frag Es un programa Que todo el mundo Conoce El problema Lo bueno ¿Vale? Del Frag Es que Apenas se te laguea El juego ¿Vale? El Minecraft No O sea es que no sé Cómo se dice Técnicamente Y tal ¿Vale? Pero No te ocupa Tanta memoria O bueno Que no No se te Relantiliza El ordenador ¿Vale? Para así entender Y por lo tanto Los juegos No se te No se te Laguean Ejemplo Minecraft Bien El problema Del Frag Es que ocupa Mucha cantidad ¿Vale? Ocupa Por ejemplo Un vídeo A mí A mí Que yo Que yo grabo A 60 No se Que historia Bueno Eso es otra tontería No grabéis A 60 Fraps Que creo que yo Ya no grabo A 60 Fraps Porque Youtube Te lo pone Es que no lo puede O sea Youtube ya te lo pone A 30 Fraps ¿Vale? Eso no se rompe O sea Tengo una escopeta Se carga A 40 La escopeta Y no se puede Cargar un transmisor De esos Bueno Pues eso Lo de los Fraps 60 Fraps No lo pongáis Ponerlo A 30 Yo lo pongo A lo mejor Para Yo que sé No sé Para qué lo pongo Pero creo Que no lo pongo Pero bueno Ya os digo Que es una tontería Bien Pues eso Lo que os decía Que ocupa Mucha cantidad El Fraps Entonces Tenéis que pasar Esos vídeos Que os dará Un formato AVI Si no me equivoco Es AVI Y es exactamente Igual que uno Que sea MP4 Solamente que Ocupa bastante más Bien Pues lo pasáis Directamente A MP4 Y ya está ¿Vale? Y así se os reducirá Bastante El tamaño El peso Perdón El tamaño no El peso Del juego Así que Por lo tanto Ahorraréis Ligereza Al subir El juego En Youtube ¿Vale? No es lo mismo Subir 3 GB Que subir 300 MB ¿Vale? Un vídeo De 4 GB Con AVI Se te puede quedar No sé en cuánto Se te puede quedar Pero se te reduce Bastante También hay otra cosa Que se puede hacer Y que está bastante Creo que está mejor Pero se tarda más Un poquito más Es Si tenéis Windows 7 Utilizar El El Movimaker ¿Vale? Que viene ya de serie Con el Con el Windows Con el Windows 7 Por lo menos Creo que con el Windows XP Puede que también No lo sé Pero Utilizáis El El Movimaker Pegáis Ahí El vídeo En concreto ¿Vale? El de Minecraft Por ejemplo Que está en AVI Y después lo pasáis Hay una opción Que es guardar Guardar Y lo guardáis En plan Youtube ¿Vale? Os pondrá ahí Un nombrecito Que pone Youtube Ya pues le dais ahí Y se guardará En Youtube Con la calidad Que tiene ¿Vale? Si el vídeo está En el grabado Pues A 720 Pues se guardará A 720 Si está guardado A 1080 Se guardará A 1080 Lo más lógico Es que se guarde A 1080 ¿Vale? Bien Bueno Yo aquí Masacrando ¿No? Algunas veces Estoy masacrando Venga Otro 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 Bien Hay granada Fail O en verdad Es para Despistar Bueno Me quedo yo ahí Mirando el vídeo Muchas veces A ver También Otra opción Es Pasar Los vídeos O sea Grabar los vídeos En vez de Grabar con el Fraps Grabar con El Bandicam ¿Vale? Se escribe B A D I C A M Bandicam Y Bueno Ese programa Lo que pasa Es que te dará Más lagueo Pero Te graba A una Buena calidad Aparte de que No solo graba juegos También puedes grabar Cualquier cosa ¿Vale? Puedes grabar Una parte específica Del juego Una parte Específica De la pantalla Graba la pantalla ¿Vale? Todo lo que tú pongas En la pantalla Y lo que tú quieras Tú ya le Tú ya juegas con él En fin Espero que os haya servido Y nada Hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!